Música Recorrimos cientos de kilómetros, atravesando ríos y selvas. Transitamos por carreteras con empinadas montañas para llegar a 311 sedes educativas de las regiones apartadas y vulnerables de Colombia. Llegar no fue fácil, pero instalar soluciones fotovoltaicas en estas escuelas ha valido cada minuto de trabajo. Las sonrisas de esperanza dibujadas en los rostros de sus estudiantes llevan también la ilusión de las comunidades de los 10 departamentos de Colombia beneficiados. Música Desde ya va a haber un cambio, ya, de los niños que se están formando. Y cuando ya van a pasar a otro colegio, van a llegar sabiendo, van a ir sabiendo, manejando computadoras, metiendo por internet, ¿sí me entiendes? Todo eso es que a mí me da alegría, esos equipos, hermano. Pero entonces los niños van a venir con más moral al colegio. Al último de la educación ya no van a querer volver acá, sino van a estar pendientes acá en el colegio. Con esta dotación que por primera vez estamos realizando, las puertas a nuevas oportunidades se están abriendo. Con energía y tecnología, la vida de niños, niñas, jóvenes y sus familias se iluminan con herramientas tecnológicas para apoyar el aprendizaje, para estudiar, jugar y descubrir. Prácticamente llegó la civilización a la comunidad de Jiráhuayca. Antes no había luz, ahora hay luz, ven televisión los niños y se mejoran los procesos educativos. Además, porque esto le abre a ellos un abanico de posibilidades que antes no tenían. Con las tablets, con los computadores, los videos que ellos ven, pues ya ellos tienen otra idea de lo que hay al exterior de su comunidad. Ahora las oportunidades tienen lugar y ese lugar está aquí, en las comunidades rurales, que ya cuentan con acceso a la tecnología para fortalecer la educación. Hoy hay más motivos para disfrutar, conocer, aprender y hacer los sueños realidad. Los pueblos trabajadores de los rincones más apartados de Colombia nos inspiran. Sus niños nos convocan para que la solución sea integral. Instalación de la infraestructura con paneles solares, tabletas, formación docente y estrategia de sostenibilidad ambiental para contribuir en el fortalecimiento de la educación. Con la llegada de las soluciones fotovoltaicas y la entrega de 5.000 tabletas, hacemos realidad los sueños de más de 9.500 estudiantes que esperaban este momento. Bienvenidos a la nueva historia de los pueblos de Colombia, de los pueblos que brillan porque le damos vida a la tecnología.